Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que es de los jueves de Resis de Cirugía, que tenemos el honor de poderlo ofertar o poderlo retransmitir a través de la plataforma de la Asociación Española de Cirujanos. Bienvenidos a todos y simplemente inicialmente daros las gracias sobre todo a la gente de la Fundación Altaya Manresa, un poco por la generosidad de poder compartir este webinar con nosotros. Y sin más, le doy la palabra a Carlos Gómez, uno de los que originó esta fantástica idea de los jueves de Resis de Cirugía, para que nos explique un poco cómo cómo es esto. Carlos, cuando quieras. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar otra vez con nosotros este jueves por la tarde para hablar un poco de temas que nos interesan como cirujanos y como residentes. Dar las gracias al doctor Ramos, al doctor Serra, a Ana, por estar aquí de parte de la Asociación Española de Cirujanos y darnos este apoyo de hoy que nos ha venido a un saludo magnífico. Y a su vez a Rosé, que nos, bueno, me ha apoyado desde el principio en tirar adelante este proyecto, así como a Francesc, que también desde el inicio estaba aquí y que ahora se ha lanzado con este tema candente de hoy. Bueno, el proyecto de Resis de Cirugía partió en Altaya a principios de abril. Altaya está en Cataluña, en la parte central de Cataluña. Es una ciudad muy bonita y tenemos nuestro hospital. Allí teníamos, como en todos los hospitales, reuniones de residentes y adjuntos. Hay un residente por año e inicialmente había un tutor. Ahora somos dos tutores de residentes. ¿Y qué pasaba? Que algunas veces, pues, hay residentes que salían de guardia, alguien estaba rotando fuera del hospital o tenía quirófano de tarde y las sesiones de residentes, pues, muchas veces se convertían en una sesión de un residente y dos tutores. Intentamos solucionar esto y Altaya nos dio la posibilidad de utilizar la herramienta Zoom y teníamos residentes, pues, estábamos en las reuniones todos los residentes y los tutores y esta vez estaba Cristina desde Alemania, nosotros estábamos en Manresa, la Lorena estaba en Bicha haciendo su rotación y Alex salía de guardia y estaba en su casa y estábamos teniendo una reunión, pues, como todas las semanas la teníamos, pero conectados por internet. Cuando empezábamos a hacer uso de esta herramienta, vino el COVID, nos afectó a todos los servicios. Yo no tengo nada que contaros a vosotros, todos lo hemos vivido igual. El tuit de la doctora Soto resume lo que sentíamos todos. Veíamos más a los compañeros de medicina y a pacientes de COVID, que entre nosotros mismos como cirujanos. Y en medio de este problema, pues, siempre surgen las ideas y fue cuando nació la primera reunión de RSI Cirugía, el día 30 de abril, en que nos reunimos los residentes y los tutores de Altaya y Manresa y del Joan XXIII de Tarragona, que es donde es tutor el francés feliu que tenemos hoy de ponente principal. Ese día nos reunimos 10 personas, hicimos una sesión bibliográfica y, pues, nada, contamos nuestra experiencia a través de Twitter. ¿Qué es lo que hace Twitter y las redes sociales? Pues, que una semana después, gracias sobre todo a estas tres personas que son residentes en distintos sitios de España, la Marta, el doctor Asensio y el Sergi Sánchez, pues, esto se convirtió en una reunión de cinco hospitales y estábamos hablando una sesión de residentes sobre una revisión sistemática y sobre casos clínicos de urgencias, estando en Cataluña, en Madrid y en Huesca. Había pasado una semana y a partir de entonces intentamos, ya que vimos interés en el tema, intentamos darle un poco más de, pulir un poco más el formato y nuestra idea fue hacer un trabajo que sea sobre todo de residentes, hecho por residentes y para residentes, que para validar este trabajo trabajen de manera conjunto con un experto que validase su trabajo y que después de estas reuniones, pues, pudiésemos tener un momento de discusión y de comentarios y de preguntas, que intentásemos que sea menos de una hora, porque como todos tenemos actividades, tanto laborales, familiares y ahora con todos los webinars que se producen y lo pusimos los jueves a las cinco de la tarde. ¿Qué nos permitiría este formato? Pues, intentar que la cirugía ya no sea solo dentro de nuestro hospital, solo con nuestros adjuntos, sino conocer otras experiencias de compañeros residentes, de adjuntos de otros hospitales y de tutores de otros hospitales, para desarrollar nuevas habilidades comunicativas y conocer y salir del hospital sin salir de tu hospital, interactuar con otros compañeros, complementar la formación tradicional que tenemos, actualizar conocimientos y quizás a futuro esto facilitaría que coordinásemos trabajos multicéntricos o la movilidad de los residentes, los tutores y los cirujanos. Cada semana, a partir de entonces, tratamos diferentes temas en las reuniones de los jueves, cada vez con mayor aceptación y mayor interés de parte de todos vosotros. Las últimas sesiones que hemos tenido, agradecemos la participación tanto de Julio Mayor como del doctor Morales Ponde, que me dieron mucho mayor resonancia a nuestro trabajo. Y poco a poco hemos ido consiguiendo el aval de distintas sociedades científicas, la Sociedad Catalana de Endoscopia Digestiva, la Sociedad Catalana de Cirugía, la Sociedad Española de Investigaciones Cirúrgicas y ahora se ha añadido la Asociación Española de Cirujanos, que nos ha dado un salto de calidad, sobre todo en el tema de difusión, apoyo y el montaje que se ha podido realizar para la sesión de hoy. Y ya de los últimos dos, tres días, es el apoyo de la Facultad de Medicina de la UBIC y la Universidad Central de Cataluña, que nos sentimos muy orgullosos de que consideren importante nuestro trabajo. Poco a poco lo que hemos conseguido es que hasta ahora 235 personas se hayan interesado en nuestras sesiones. No es que siempre estén presentes, cada uno busca el tema que le interesa y viene el jueves que le apetece el tema. Y no solamente son de España, sino que hay participantes de Sudamérica, incluso de Inglaterra y de Abu Dhabi, también hay gente que está interesada en nuestro trabajo. El feedback de parte de la mayoría de vosotros es positivo, los comentarios son de ánimo siempre. Y después de acabar el curso antes del verano, pues planteamos unas nuevas sesiones, ya no las hacemos semanalmente para no sobrecargarnos de sesiones online, que a veces no podemos participar en todas, lo hacemos cada 15 días. Y hasta ahora hemos desarrollado, la del doctor Morales Ponde al principio, una sobre fístulas entero atmosféricas que presentaron desde el Virgen del Rocío y el experto venía de Pittsburgh, el doctor Carlos Puyana. Hoy tenemos al francés Feliu que nos hablará de los derechos y responsabilidades de los residentes. Y hasta finales de diciembre nos quedan cuatro sesiones donde se trabajará el cáncer gástrico, la residente del hospital de Elche y el experto será del hospital del Mar. Posteriormente tenemos a una residente de México que ha trabajado en conjunto con el doctor Bueno Lledó de la Fede Valencia sobre pared abdominal compleja. El doctor Landaluce nos hablará del uso de la ecografía en urgencias, que este tema no lo tratará un residente porque creemos que la experiencia será más de un adjunto que de un residente y hemos dejado solo a él en esta ponencia. Y acabaremos el año con los residentes de Tarragona que nos van a presentar su experiencia en la coledocolitiasis y lo están trabajando con un experto en el tema que viene de San Mar de Londres, el doctor Alberto Martínez Isla. Yo sin más con este breve resumen invitaros no solamente a participar sino que a que os animéis a hacer alguna presentación, a interesaros por algún tema, no nos decís a través del mail que ya ha circulado a través de la ASI de las redes sociales y nada, iremos organizando esto siempre que tengamos interés y este parte de todos ustedes y el feedback positivo. Muy bien, Carlos. Perfecto. Pues nada, pues vamos a ir empezando. Muchos de vosotros ya me conocéis porque hemos estado aquí jueves tras jueves o ahora cada 15 días. Para los que no me presento, soy la doctora Ruz de Farré, soy adjunta de cirugía de la unidad esofagogástrica, bariátrica, paciente traumático y pared abdominal. Somos un poco abigarrados. De aquí de Altaya, Manresa, que ahora ya Carlos os ha puesto en el mapa y sabéis dónde estamos. Soy tutora de residentes y profesora de la Universidad de Vic, central de Cataluña. Bueno, pues sin más, presento a mi comoderadora, a Ana Trinidad, que es residente de quinto año del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y que además es miembro residente de la Comisión Nacional Española de Cirugía General. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo quería deciros simplemente enhorabuena. Enhorabuena por este proyecto porque me parece brillante, brillante de verdad. Aparte también, gracias al apoyo de la AEC, al doctor Feliu, doctora Ferrer, al doctor Gómez especialmente por proponer este tema, que creo que, bueno, pues es muy desconocido por los residentes y es importante pues darle un poco de difusión. Gracias y no la cuenta a mí por el proyecto. Perfecto. Pues nada, antes de presentar al ponente, agradecer al doctor Xavier Serra, el coordinador de la sección de formación de la de cirujanos que esté presente en esta sesión, pues yo os voy presentando a nuestro ponente de hoy, que como ya ha dicho Carlos, pues es parte importante en este proyecto porque empezó la rueda circular gracias a que él se prestó voluntario a hacer la primera reunión interhospitalaria y hoy otra vez más estamos aquí reunidos hablando y es un honor para nosotros. Pues Francesc Feliu es adjunto de la unidad de coloproctología del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Es tutor Mir y es profesor asociado de cirugía de la Universidad Revir y Virgil. Y para lo que nos interesa sobre todo hoy es representante nacional de médicos, tutores y docentes por la Organización Médica Colegial de España, por lo cual tiene mucho a contar y nosotros mucho a escuchar. Por lo tanto, Francesc, cuando quieras, la sesión es tuya. Bueno, yo simplemente quiero empezar en dos o tres minutos como introducción agradeciendo, como no puede ser de otra manera, a los dos cracks que tenemos en Manresa, al Rosé Carlos, Carlos Rosé. Sin ellos, pues estas 120 personas que estamos aquí no estaríamos haciendo otras cosas. Agradecer, como no, toda la maquinaria de la ECE, que a través de la cual pues esto se ha dado una gran difusión. En Tarragona tenemos unos cuantos proyectos juntos y esperemos que la cosa no acabe aquí, sino que sean muchos más. Bien, supongo que todos los que estáis aquí escuchándome os preguntaréis qué hace un cirujano que se dedica al suelo pélvico de Tarragona, hablándoos de un tema que puede ser un poco diferente a lo que se está acostumbrado sobre responsabilidades y derechos de tutores y de residentes. Bien, dejadme simplemente un minuto para explicaroslo. Bueno, la cosa empezó un poco de caramola, como casi siempre empiezan todas las cosas. Hace cuatro años, bueno, de hecho de casi todo la de siempre, los tutores hemos estado un poco al margen, hemos estado olvidados, hemos estado a la sombra, dentro del armario que se decía, se hablaba mucho de residentes, de derechos, ellos hacían mucho ruido y los tutores estábamos ahí, pero no estábamos representados. Sí que es verdad que en algún congreso, en alguna reunión científica, había sesiones sobre formación, sobre evaluación, sobre el portafolio, en el cual el tutor, pues salía la palabra tutor, pero no era ni de largo un tema o un ítem que saliera a la palestra. Eso en los colegios oficiales de médicos también era una realidad, estaban todos los colectivos médicos representados, los de primaria, los privados, los de privada, los mires, obviamente, pero los tutores no se oía para hablar. Entonces, la Organización Médica Colegial de España intentó poner hilo a la aguja, de alguna manera, y creó la Vocalía Nacional de Médicos Tutores, pero claro, esta vocalía estaba vacía, tenía que llenarla, tenía que elegirse un representante nacional y unos representantes provinciales de las 52 provincias, los 52 colegios. Y así empezó todo. Recibimos a través de nuestros jefes de estudio, a través del colegio, unas misivas para presentarnos. Me presenté, al final fuimos cinco candidatos, el candidato de Orense, el candidato de Navarra, el candidato de Zaragoza, el de Murcia y el que os habla. Fuimos a Madrid, presentamos un programa, lo que pensamos que sería llevar, cómo llevar una Vocalía Nacional de Médicos Tutores. Y me votaron, los 52 presidentes de colegios de España tuvieron a ver, pues, votarme a mí, un completo desconocido y anónimo de Tarragona, y aquí estoy con vosotros. Como podéis imaginar, en estos cuatro años, pues, estos temas han seguido muy trabajados por todos nosotros. Todo lo que interfiere a los tutores, pues, obviamente, tiene repercusión con los residentes y aquí estoy. Entonces, os paso a compartir la pantalla y empezamos ya de lleno en la presentación. Bien, este título, como veis, se pueden, básicamente, hay cuatro palabras, cuatro palabras clave, ¿no? Derechos, responsabilidades, residentes y tutores. Luego, tendremos ejemplos en relación a los residentes de cirugía, pero sirve para todos los residentes en general y todos los tutores en general. Y a lo largo de la charla veréis que vamos mezclando los conceptos, porque yo tengo una idea que, si queréis, después se puede comentar. Un derecho de un residente se convierte automáticamente en una obligación, una responsabilidad o un deber del tutor. Y muchos, a veces, también, derechos y obligaciones y responsabilidades de la administración. Luego lo podemos discutir si no estáis muy de acuerdo, pero yo creo en esta firma, ¿cierto? Por favor, ¿me podéis pasar las dos preguntas? Muchas gracias. Nos hemos preparado dos preguntitas. Por favor, intentar responderlas. La primera pregunta, ¿conoces la normativa actual vigente sobre la formación sanitaria especializada en España, especialmente en relación a los médicos internos residentes? En la segunda, si esta información os la ha dado vuestro tutor, sobre todo en las tutorías de bienvenida. O si la sabéis, si respondéis que sí en la primera, ¿quién os ha dado esta información? Si os la ha dado el tutor. Y finalizamos votación. Y ahí tienen los resultados. 43 que sí, pues pensaba que sería menos. 47 que no. Y el tutor no informa de esto. Solo un 20% de los tutores informan a los residentes. Bien, pues empecemos un poquito. Bien, toda presentación empieza con la introducción, ¿verdad? Yo no quiero ser diferente y por eso he puesto un capítulo de introducción al primero. Pero bien es verdad que estas 6, 7 frases que vais a oír a continuación las podríamos decir en las conclusiones. Y esta es para mí la más importante. Cualquier actuación médica supervisada desplaza la responsabilidad del MIR. ¿Hacia quién? Pues hacia quien os está supervisando. Ya sea al tutor, ya sea al jefe de servicio, o sea cualquier facultativo que esté en vosotros en ese momento. Entonces esto es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque estos temas de responsabilidades del residente no están bien estudiados. Es un terreno muy movidizo, muy interpretativo. Se da mucho la interpretación en cuanto participa un médico en un juzgado. Pues si este médico es residente, las cosas todavía se complican más. Y no existe en España, ni en el mundo civilizado, en el primer mundo, una jurisprudencia razonablemente consolidada en estos temas. Y aquí viene el problema. Además, claro, ¿el residente qué es? El residente es una entidad totalmente un pack indivisible entre su función laboral y su función formativa. Como dicen, ni uno se pueden separar la una de la otra. Es una moneda con dos caras. Y otra frase importante, otra idea importante, es que la falta de supervisión es considerada per se como una infracción de la Lex Artis por parte de la Administración Sanitaria. Es decir, también hablaremos de las obligaciones de la Administración, que son importantes y tienen que estar ahí. Y otra frase también importante. El MIR no debe realizar ningún acto médico sobre el que no se sienta preparado, aunque legalmente pueda. Y eso, ¿quién lo dice? Lo dice el Código de Ética y de Ontología Médica, que estamos obligados a cumplirlo todos, sin excepción. Bien, por tanto, esta doble ciburidad del MIR la podemos desdoblar en dos grandes cajones, pero que son uno solo. Una parte laboral, por tanto, tenéis un contrato de trabajo, habéis aprobado una posición estatal, que es el MIR, y por ello os da derecho a que os contraten en un centro sanitario, o sea, hospitalario de atención primaria. Y, por tanto, esto debe ir en unas obligaciones asistenciales que no podéis obviar. Pero, al mismo tiempo, sois alumnos, sois personas en formación, por lo tanto, tenéis unos derechos docentes, unos derechos de investigación y tenéis también unas obligaciones, obligación de cumplir esos programas formativos y tenéis el derecho de que alguien vele por vosotros, que alguien vele porque realmente estáis haciendo bien vuestra formación y que, al paso de los años, estáis cumpliendo con las competencias que se exige vuestro programa formativo. Entonces, hablamos de tres grandes grupos de responsabilidades que, a lo mejor, no lo habíais pensado antes. La responsabilidad del MIR, la responsabilidad del tutor, es decir, la supervisión, lo que he dicho antes, el derecho del MIR es una obligación del tutor, y también la responsabilidad de la administración del servicio donde estéis. Y aquí, dejadme poner una coletilla en cuanto a la participación de los colegios oficiales de médicos. Yo estoy convencido que el Colegio oficial de médicos debe ser un mediador entre estas tres responsabilidades. ¿Por qué? Porque la finalidad de todo colegio de médicos es velar por la buena práctica médica. Por tanto, dar una buena calidad existencial a los ciudadanos a los cuales sirve. Servimos los médicos. Bien, no os voy a enredar mucho en leyes, pero sí dejadme enumerar seis o siete leyes que son importantes. Mirad, el Real Decreto 2015 del 78 ya fija por primera vez el sistema de residencia, y a las Comisiones Nacionales de Especialidades Médicas. Unos años más tarde, en el 84, se crea la formación médica especializada y se regula la obtención del título de especialista. Y a partir del 95 ya se lideran las comisiones de docencia, los comités de evaluación, continuado en el final, y es la primera vez que sale en un texto normativo al diámbito nacional la figura del médico tutor y el libro de residente. Bien, una ley importante es la LOPS, la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias del 2003, donde, fijaros, se establece la formación sanitaria especializada. Se dice que es una formación reglada oficial y tiene el objetivo de dotar a los profesionales de conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de cada especialidad. Por tanto, una formación teórica y práctica, y lo que es importante, una participación progresiva. Este dato va a salir en esta presentación. La participación progresiva del profesional hasta conseguir sus habilidades competentes. Establemos un poco más concienciadamente el Real Decreto 1146-2006, que a lo mejor no lo conocéis, solo lo conoce, no lo conoce, habéis contestado 57% de los presentes. Bien, establece la relación laboral de los residentes con las ciencias de salud, y establece un marco escenario común. La duración, retribución de la jornada laboral, vuestros derechos y deberes en cuanto sois personal laboral, y la obligación de prestar asistencia, y la obligación de cada día ir al hospital o al centro de salud a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Por tanto, es un contrato laboral. Y otro importante, importantísimo, que siempre hay que tenerlo presente, que no está derogado, no hay ninguna otra ley que esté por encima de este Real Decreto. Es el famoso Real Decreto 183 del 2008, donde se regula la formación sanitaria especializada de España. Se sistematiza y se clasifica todas las especialidades en ciencias de salud y potencia las actitudes formativas. Y aquí es donde está escrito, negro sobre blanco, el derecho y el deber de todo residente a recibir una formación. Y aquí parece también los derechos y obligaciones de la figura del MIR como tal. 2008, ya ha llovido bastante, 12 años. Entonces, volvamos a esta doble figura del MIR que os enseñaba antes, la vertienda laboral y la venterta en formación, que son indivisibles. La vertienda laboral está reglada por el 1146 y la vertienda formativa está reglada por el 183. ¿Qué dice más el 1146? Tenéis un contrato laboral, por tanto, os profesionaliza. Ahora, los residentes no estáis regulados por el Estatuto Marco de los Trabajadores, sino estáis regulados por este Real Decreto, que tiene unas peculiaridades diferentes a los trabajadores de otras instituciones. Es un marco común, homogéneo, para todo MIR, con independencia, que sea público o privado, el empleador. Y esto es muy importante. Y también se dice, está escrito, que los hospitales no podrán recurrir al contrato de residencia para cubrir sus necesidades asistenciales. Aquí es donde puede incurrir en falta la administración sanitaria. Por eso es importante. Pero esto no es que esté del año pasado. No, no. Esto está escrito ya en el año 2006. ¿El empleador quién es? El empleador es el titular de la unidad docente. Acreditad, es decir, la administración es el empleador. Y habla de vuestra jornada laboral. Habla de que tenéis que tener protección para la salud del MIR. Si el MIR tiene que tener la salud protegida, esto es un derecho que tenéis. En cambio, una obligación. Tenéis este contrato, este contrato laboral, tiene que conservar la calidad asistencial en el centro en donde estéis descritos. Esto es una obligación. Y otra obligación. Conseguir los objetivos docentes del propio programa formativo. Es decir, se asegura su cumplimiento. Y un deber. Tenéis el deber de poder conciliar la vida familiar y la vida laboral, tan en boga hoy en día, por la feminización de la medicina. Esto es un tema que ha salido en la palestra, que estaba muy escondido. Y otro tema muy importante que seguro que lo podemos regular en la discusión. Ya desde el año 2006 se dice que un residente solo puede trabajar un máximo de 37,5 horas por semana o en un completo semestral un máximo de 48 horas. Con un máximo de 7 guardias al mes. Está escrito, esto lo he traducido literalmente, el residente estará obligado exclusivamente a realizar las horas de jornada complementaria que el programa formativo establezca para el curso correspondiente. En todo caso, no podrá realizar más de 7 guardias al mes. Es claro y meridiano, ¿verdad? Y otra frase que os aplico de forma literal. Los MIR tienen derecho a descansar como mínimo un periodo de 12 horas continuas entre el final de una jornada con guardia de presión mecírica y la siguiente. Es decir, las libranzas de guardias. Tenéis pleno derecho a librar la guardia. Entonces, dejadme hacer una cuña de una encuesta que se hizo el año pasado por la OMC donde respondieron aproximadamente unos 2.000 residentes. Bien, en esta diapositiva al menos se cumple las 7 guardias. Como veis, un 65% de los encuestados respondieron que hacían 5 o 6 guardias y un 16% 3 o 4 guardias al mes. Así que hay, por fortuna, un porcentaje pequeño de residentes que hacen más de 7 guardias al mes. Se le preguntó sobre la normativa, sobre la libranza obligatoria después de la guardia. Como veis, esto discrepa un poco de lo que habéis contestado vosotros. Vosotros aquí habéis contestado que, bueno, casi, un 60% que no y aquí es un 63% que no se os había comunicado la normativa sobre la libranza de guardia. Ahí, perdón, un 23% no, un 63% sí, lo cual es un poco contradictorio con lo que habéis respondido antes. Medida, la pregunta, a medida en que los MIR han librado después de la guardia. Aquí, como lo veis, un 47% dice que sí, que siempre ha librado. En cambio, un 29% casi siempre, un 7% casi nunca ha librado y casi un 7% nunca ha librado. Estos son datos un poco preocupantes. Entonces, la pregunta, motivos por los cuales los MIR no han librado después de la guardia. Como veis, aquí lo que destaca casi un 51%, un tanto acondicionado por el servicio o por mi responsable docente, pero el dato preocupante es que un 36% por imposición del servicio o del responsable docente, o sea, totalmente en contra de la normativa vigente. Recordad que el 183 y el 1146 son reales los decretos de ley que están plenamente vigentes. Son leyes, pero ya veis que no se cumplen. Actividades realizadas por los MIR que no han librado después de la guardia. Como veis, en el 20% actividades asistenciales. Los residentes no pueden hacer actividades asistenciales cuando salen de guardia. Hay responsabilidad de la administración y del servicio. Luego podemos hablar. Bien, seguimos hablando de responsabilidades. Tenéis un contrato laboral, habéis aprobado un examen estatal y eso se da derecho a un contrato laboral, con lo cual supone un profesionalismo, un ejercicio profesional. Exige, por lo tanto, una responsabilidad. ¿Qué entendemos por responsabilidad? Hace tiempo, hace unos minutos que hablamos de responsabilidad. Pues bien, el diccionario de la Academia Española dice que la responsabilidad es la obligación de responder del alcance de un acto, simplemente esto. ¿Y los residentes tenéis responsabilidad penal? Bueno, pues como nosotros, como cualquier adjunto. Para tener una responsabilidad penal se tienen que dar cuatro requisitos y los cuatro tienen que ser juntos. Tiene que haber una omisión o una acción que en nuestro medio es imprudencia y negligencia. Tiene que suponer tanto por imprudencia como por negligencia que haya una infracción del deber de cuidado y eso derive en un daño. Y hay que demostrar, además, que haya una relación de causalidad entre esas actuaciones de esta imprudencia y negligencia y el daño. Si no se dan, si uno de estos cuatro puntos falla, entonces podéis respirar tranquilos. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, cuando por falta de previsión o inobservancia de un deber de cuidado se produce un resultado lesivo, un daño. Es decir, una lesión porque no se previó el resultado o habiéndolo previsto no se evitó pudiéndolo hacerlo. Es un poco roca molesto pero creo que se entiende perfectamente. Es decir, el error en sí mismo, el error de diagnóstico no supone una infracción del deber de cuidado en sí mismo. Lo que sí es punible es el no haber tomado las medidas necesarias para evitar ese error. ¿Qué pasa en situaciones de emergencia, de urgencia? ¿Tenéis responsabilidad penal? Aquí hay el deber de socorro que es el artículo 196 del Código Penal donde lo dicen muy claro. Todo médico por el hecho de ser médico debe tener los conocimientos necesarios para una primera asistencia. Son los que proporciona la licenciatura. Es decir, no podéis decir yo soy R1 y R2 no tengo la junta a mi lado no puedo actuar. Pues no podéis decirlo tenéis que actuar de alguna manera. Y el Real Decreto de Cinto y Tendrés también lo dice. El MIR tiene derecho a conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en esa unidad donde estáis prestando servicios a consultarles a pedir su apoyo cuando se considere necesario sin que ello suponga que podáis abandonar la denegación de esa asistencia o el abandono del puesto ante una emergencia. También un tema muy recurrente que se habla mucho y está muy de actualidad la capacidad para emitir altas. Pues bien estos reales decretos ya dicen que los MIR de primer año no pueden emitir altas. Están sujetos a una supervisión de presencia física del 100% de la actividad. Es decir a partir del segundo año de residencia cuando sí que podéis emitir altas siempre y cuando el tutor considere que se le puede atribuir esa responsabilidad según su proceso individual de adquisición de competencias en la provisión progresiva de responsabilidades. ¿Qué pasa con el trabajo en equipo? Porque hoy en día evidentemente uno no trabaja solo trabajamos en equipo incluso equipos multidisciplinarios e interhospitalarios. Pues bien todo especialista que se encuentra en un estado que no le permite ejercer adecuadamente su función y el MIR puede ser consciente de ello por entonces el especialista incurrirá en un error evidente y si el MIR no hace nada por evitarlo se considerará al especialista responsable sea autor pero al MIR como cooperador como cómplice de alguna manera para la judicatura y esto es importante lo que tengáis presente. Por lo tanto tenéis unos deberes de realizar de forma competente su programa formativo enfatizar la palabra competente sea no de cualquier manera y eso es muy interpretativo por ejemplo el MIR todos sabemos que aprobáis el examen entráis en un programa de formación de 4 o 5 años los recientes cirugía de 5 años y si no pasa nada grave si no hacéis una barbaridad sabéis que sin tener que pasar ningún examen al cabo de 5 años aprobaréis y seréis especialistas. Bien en principio yo creo que la filosofía de quien redactó esta ley es que de alguna manera hay que examinaros pero todavía esto es una está candente es un tema que probablemente el doctor Chévez Serra nos podrá decir algo al final de esta presentación. someterse a las indicaciones de los especialistas sin prejuicio de plantearles cuantas dudas cuestione y se susciten como consecuencia de dicha relación evidentemente y el MIR tiene derecho a conocer todos los profesionales presentes en la unidad donde está presente y podrá recurrir debe recurrir de hecho a ellos cuando se siempre que se considera oportuno. ¿Cuáles pues son las causas de imprudencia por el MIR? Son básicamente dos cuando se extralimitan sus funciones luego daremos un par de ejemplos cuando realiza actos para los que todavía no se encuentra capacitado de forma autónoma consciente sin solicitar ayuda al especialista o al tutor solo en una excepción cuando hay es lo que hemos dicho antes una situación de emergencia demostrada donde el MIR tiene que actuar o bien la segunda causa de imprudencia es cuando se actúa contrariamente a la buena práxis médica entonces será responsable de los actos que realice respecto a los cuales haya reconocido autonomía según el año de residencia. El MIR debe de conocer sus limitaciones como todo médico debe conocer sus limitaciones y funciones según el año de residencia y actuar de acuerdo a la idea es evidente. Entonces fijaros que vuelvo al principio la principal función es prestar un servicio profesional tenéis un contrato laboral una asistencia y al mismo tiempo estáis formándoos para ser especialistas y es inherente son dos condiciones inherentes y eso es digamos la complejidad del residente es una moneda con dos caras y el otro tema importantísimo es la función progresiva de responsabilidades con un nivel de crecimiento y supervisión cuanto mayor es el año de residencia evidentemente si hacéis las cosas bien si digamos asimiláis el programa formativo y adquirís las competencias el tutor de alguna manera cada vez os debe supervisar menos os da más responsabilidad os supervisa menos y esto es muy importante así en un gráfico más didáctico sabéis que el MIR de primer año actúa observado directamente y de forma inactiva no siempre bajo el tutor o cualquier otro facultativo que está a su lado a partir del segundo año puede hacer una intervención directa pero con la presencia física del formador ya será el último año el quinto año cuarto avanzado una intervención sin presencia física del formador es decir el MIR puede actuar y después puede consultar o puede informar actúa primero e informa después bien os quiero presentar también otras encuestas realizadas este un año antes la encuesta de estudiación de la profesión médica realizada por la OMS esta vez en el año 2018 donde contestasteis casi 934 residentes en cuanto a la supervisión bien como veis el 82% de los residentes de encuestados contestaron que sí que la supervisión era correcta pero fijaros en rojo casi un 12% dijeron que la supervisión no era suficiente que tenía problemas para resolver dudas es decir que se encontraba solo no habíamos quedado que el MIR tiene derecho a conocer a saber en todo momento los profesionales que tiene a su lado para poderle de alguna manera preguntar y resolver dudas pues un 12% se encontraba que tenía problemas para encontrar a esos docentes y casi un 6% se sentían totalmente abandonados a su suerte eso cuando preguntábamos eso en relación a los años de residencia como veis con el mayor año de residencia esta sensación de abandono cada vez va subiendo entonces aquí se plantea una pregunta ¿qué pasa? en principio al R5 le damos autonomía lo supervisamos menos en cambio el residente se siente más abandonado puede ser un contrasentido ¿y qué pasa cuando le preguntamos al residente sobre la supervisión en las guardias? donde los números cambian a peor solo respondieron un 65% como supervisión correcta en cambio veis en números rojos y en números verdes casi un 22% no se sintieron suficientemente supervisados y un 10% se sintieron totalmente abandonados si los desglosamos por años de residencia es la misma gráfica anterior conforme avanzando la edad de residencia como veis la sensación de abandono es todavía mayor bien ya estoy acabando dejadme dar dos pinceladas del tutor ¿qué es el tutor? de alguna manera el tutor es el máximo responsable de la docencia del médico residente aquí quiero deciros también que en un servicio de una unidad docente que esté acreditada para la formación de residentes cualquier miembro de ese servicio tiene función de docente tiene responsabilidad docente lo que pasa es que el tutor es el máximo responsable es como dijéramos el notario es el que al final va a firmar el acta conforme vosotros podéis pasar de año y si estáis en último año conforme os podemos dar el título de especialista por tanto es el responsable directo e individual de todo vuestro seguimiento formativo ¿cuál es? ¿qué es la definición? si hay algún R1 y todavía no lo sabe pues bueno somos médicos especialistas en activo que tenemos tres patas en nuestra actividad asistencial docente investigadora pero con una inquietud especial por la docencia estamos acreditados oficialmente eso también lo dice la ley pero si hacéis una encuesta a nivel estatal veréis que el 20% de los tutores en España no están acreditados oficialmente han sido puestos a dedo por el jefe de servicio eso no debería ser totalmente voluntarios nadie nos ha puesto la pistola en el cuello somos totalmente hacemos esta actividad totalmente voluntaria y tenemos una implicación total y plena con el residente eso es un tutor ¿cuáles son nuestras funciones? yo podría cambiar el nombre de función por obligaciones de alguna manera ya las podéis deducir planificamos supervisamos gestionamos y como no evaluamos toda la actividad formativa que realizáis favorecemos la asunción progresiva de responsabilidades esto es muy importante y la capacidad investigadora del residente pero yo me quedo con la segunda parte de esta frase la asunción progresiva de responsabilidades y somos vuestros referentes somos vuestro interlocutor y garante otra frase muy importante somos garante de vuestros derechos ya he dicho al principio que yo creo firmemente que un derecho del residente se convierte en una obligación para el tutor y evidentemente tenemos que hacer cumplir vuestros deberes y vuestras obligaciones y al final los tenemos que evaluar obviamente dejadme ya para acabar tres ejemplos de jurisprudencia reales que han pasado en España en estos últimos años y aquí sí que pongo ejemplos de residentes de cirugía el primero es un fallo del tribunal supremo del año 1999 un poco dañoso pero para lo que os voy a decir sirve es una niña de seis años que fue derivada a urgencias por su pediatra con una sospecha de apendicitis no era una sospecha verbal había un papel un volante oficial donde lo ponía con su sello con su firma y su número de colegiado y el diagnóstico probable apendicitis bien en urgencias pues no se confirmó el diagnóstico fue dado de alta por residente y el quid a la cuestión está que ese residente no consultó no consultó a nadie la niña volvió bueno fue una desgracia como os podéis imaginar fue intervenida fue a UCI pero al final falleció bien la sentencia fue clara el MIR se extralimitó de forma voluntaria y consciente fue una sentencia muy dura en sus funciones actuando como si fuera bien el comentario que se hace es que un menor valorado por un pediatra que para el juez fue considerado como un médico en experiencia con un cuadro potencialmente grave no fue no debe ser de alta por un MIR sin consultar sin ser supervisado aquí también fue condenado la administración o sea el médico el residente y la administración otro ejemplo importante infracción de la Lex Artis por parte de la administración por falta de supervisión es decir la sentencia falló que hubo una inadecuada organización del servicio eso también fue el Tribunal Supremo del año 2012 más reciente se condenó a la administración por una intervención realizada por un residente sin que se pudo sin que se pudiera acreditar una supervisión del mismo este residente realizó una colectisectomía laparoscópica se dijo que tenía una escasa experiencia en ese tipo de procedimiento y que eso derivó de una lesión de la vía biliar principal bien es la sentencia si la queréis leer os la puedo dar la referencia es importante porque dice que no existe obligación de soportar un incremento por causa que él es totalmente ajena y eso depende de la administración del servicio hospitalario es decir todas las intervenciones hay un riesgo el paciente firma un consentimiento informado pero se asumió en este caso que el riesgo era excesivo hubo un riesgo añadido por la poca pericia del residente y por la falta de supervisión eso es lo que vino a decir porque no constó en ninguna parte la tutela del jefe de servicio y tal dio la coincidencia que el adjunto que ayudaba a ese residente era el jefe de servicio pero no quedó constancia ni en la historia clínica ni en el informe de alta ni en la hoja quirúrgica que ese residente estuviera tutelado estuviera supervisado entonces los comentarios es que la asistencia defiende que la intervención que por unir sin supervisión es contraria a la ley de artes unir sin supervisión es contraria a la ley de artes y cuando existe esta supervisión este es un concepto importante debe estar registrado debe quedar constancia a la misma y es responsabilidad de la administración esta acreditación este aval la administración es la avaladora de que realmente se haya registrado bien la asistencia considera pues que se intringe la ley de artes por parte de la administración por falta de una organización adecuada del servicio sanitario en lo referente a la obligada supervisión del residente lo que considera un agraviento del riesgo o sea un riesgo mayor del inherente a la intervención quirúrgica y finalmente el último ejemplo real se absolvió a unir en segunda instancia y se condenó al cirujano y al instrumentista esto pasó en la audiencia provincial de la Rioja el año 2004 esta sentencia es importante como veréis por los comentarios que hay al final en una primera instancia en una cirugía de urgencias fueron condenados los tres cirujano residente e instrumentista por dejarse unas pinzas en el abdomen del paciente bien a Dubbo se sentenció que se debo condenar y condeno por un delito de lesiones por imprudencia porque el olvido de un instrumento quirúrgica en el abdomen del paciente es un descuido burro evitable simplemente siguiendo las normas básicas lo que hemos dicho antes y no se condena al error sino lo que lleva a dar el error a no prever ese error de alguna manera en cambio el mir recurrió y finalmente en segunda instancia fue absuelto y aquí viene la importancia de esta sentencia como veis con relación a la conducta exigible de cada profesional debe realizarse de forma individual este es el concepto importante que a partir de aquí sienta jurisprudencia si cuando hay involucrados médicos en un proceso judicial hay que separar muy bien del médico especialista del médico residente y eso es lo que sentencia la importancia de esta sentencia que hay que individualizar al médico residente entonces si su función es supervisada o tutelada la responsabilidad recae al especialista que participó en la operación pero esta función supervisada debe constar debe de haber constancia de ello tiene que firmar el residente y el adjunto de alguna manera entonces en segunda instancia introduce concepto muy avanzado que estudia en la actualidad casi casi jurisprudencia en esta responsabilidad deber de analizar de forma individual la responsabilidad del residente y la obligación de actuar bajo supervisión y tutela es un que es reincidente si el trabajo del residente supervisado y tutelado lo excluye desplaza esta responsabilidad al facultad por lo tanto argumenta que la exclusión de responsabilidad de ese residente al estar supervisado concluyendo que esta ausencia de responsabilidad es la consecuencia de que su función sea tutelada y supervisada un poco rocambolesco pero supongo que me habéis entendido bien y dejarme acabar las últimas diapositivas sobre este médico el doctor Francisco Moreno es un médico pediata tenía inquietud por todas estas vicisitudes y se licenció en derecho y yo lo conozco a través de que hizo un máster en derecho sanitario entonces a través de un conocido suyo en la junta de gobierno del colegio de médicos de Granada y el son de Granada pues nos enseñaron este trabajo de final de máster máster en derecho sanitario que simplemente se dedicó a recopilar todas las sentencias en las cuales estaban involucrados médicos residentes en España en los últimos 20 años entonces nos pareció un trabajo fenomenal nos pareció que era prácticamente inaudito o era el primer trabajo de estas características que se publicaba en España entonces bueno hicimos hicimos que redactar le invitamos de alguna manera que hiciera un libro que se pudiera publicar que pudiera servir para los tutores y para los residentes y toda la comunidad que nos dedicamos a la formación entonces la primera parte de alguna manera resumen la normativa más o menos lo que os he dicho yo en la presentación de forma más detallada con todas las leyes etcétera y la segunda parte hace un recopilatorio de las sentencias más importantes en las que ha habido involucrado un residente en España en los últimos 20 años y se publicó un libro editado por la OMC y con el aval de una entidad aseguradora en el 2018 tengo que decir que no tengo ninguna comisión en este libro si mañana estas personas que estáis conectadas lo compráis yo no veré ningún céntimo no tengo ninguna comisión bien entonces este libro se reeditó en el 2019 se hizo incluso un curso online en la web de la fundación para la formación de la OMC yo lo bueno que está avalado y son una serie de módulos donde cuando termines el módulo haces un pequeño examen y te dan un pequeño un pequeño titulito yo lo hice hacer en todos mis adjuntos de mi servicio todos los residentes como no y lo pasé a todos los tutores y residentes de mi hospital os invito que podáis hacer lo mismo y este año la pandemia nos ha frustrado la presentación de la tercera edición está en prensa tanto tan pronto esté impreso se repartirá porque esto lo repartimos al menos a través de los colegios hospitales de médicos cuando hacemos la jornada de bienvenida a los R1 que se hace tradicionalmente en el colegio especial de mi este año no ha podido ser bien dejadme ya las dos últimas diapositivas esto lo he hecho en esta mañana si entráis en el google ponéis tutor residentes mir en imágenes aparte de la primera primera viñeta que el amor odio un título periodístico y yo no estoy muy de acuerdo fijaros en la cuarta en la cuarta imagen esta fotografía esto para mí resume un poco y para romper un poco el hielo el Star Wars supongo que todos vosotros habéis visto las primeras películas esta fue estrenada del año 78 con el joven Luke Skywalker el residente tiene un don pero está un poco perdido tiene tendencias a ir a la parte oscura en cambio delante ¿quién tiene? pues tiene al residente tiene al tutor ahí tiene al tutor tiene al gran maestro Jedi que lo pone recto lo instruye y bueno está por él lo vigila y lo protege muchas gracias por vuestra atención es realmente un placer haber estado con vosotros muchas gracias Francesc una excelente presentación creo que estamos todos apuntando pequeñas notas para de aquí al futuro yo primero quisiera dar la palabra al doctor Serra después de estas palabras del doctor Feliu quisiera apuntar a alguna cosa estaríamos agradecidos y lo hiciera hola buenas tardes a todos en primer en primer en primer lugar hay que hay que felicitaros por este por este evento y por esta reunión con tanto éxito porque realmente un jueves por la tarde después de trabajar poder reunir a 134 personas creo que es todo un éxito y en esto felicitaros porque realmente no es fácil tomar esta audiencia la verdad es que todo esto yo tengo noticias primero por Carlos que nos une una historia muy larga y de hace demasiados años yo creo que no hace falta recordarlos y después indudablemente por Pepe Ramos que es un inquieto de todas estas cosas y que indudablemente me comentó el gran interés que podía traer y de hecho he quedado sorprendido por realmente los temas que habéis desarrollado y como lo habéis evolucionado y transmitido para que tuviese esta captación ahora hablando ya sobre el tema que nos compete hoy en día yo creo que aquí Francesc ha puesto de relieve unos temas de un gran interés un gran interés que forman parte sobre todo de los derechos y obligaciones del residente el residente se tiene que considerar como un médico en formación y como tal médico en formación necesita una tutoración la tutorización por parte del servicio y esta tutorización debe de ser continuada mantenida y basada en un programa es decir lo que como residente se debe de exigir es que donde estemos tengamos el programa que está establecido y que está escrito que se desarrolle como tal pero que se desarrolle bajo la imagen del tutor indudablemente nunca un residente debe de ser una mano de obra un residente debe de ser siempre un médico que está con capacidad de aprender y que se tienen que ir dando las responsabilidades de forma progresiva eso no quita que en un momento dado hay que ir dándole alas porque llegará un momento en que quedará liberado pero esto no implica de que se le debe dejar nunca nunca solo sino siempre como bien ha dicho Francesc tutorizado porque de lo contrario también entramos en temas legales y esos temas legales que parece ser que nunca nos llegan están ahí y cuando hay problemas son realmente cuando nacen y cuando salen aparte de esto está todo lo que está desencadenado con la calidad del residente con respecto a la formación con respecto a las horas de trabajo con respecto a todo lo que desarrolla su vida laboral y profesional y personal aquí indudablemente hay un dilema y hay un dilema en que hay que tener un equilibrio entre lo que es formación y lo que es trabajar tenemos unas horas de trabajo que tenemos que hacer pero todos sabemos de que a veces hay que ponerle de voluntad para ejercer aquellas cosas que nosotros tenemos interés y hay que desarrollar pero debe de ser bajo un punto de vista en mi opinión humilde opinión de voluntariazgo es decir creo que es muy importante que el residente descanse sus horas creo que es muy importante que el residente tenga su espacio libre porque un residente cansado un residente que está desgastado no rinde y en esto yo creo que con Ana que hicimos el trabajo de desgaste del residente realmente surgió y creo que a partir de ahí con Pepe Ramos también sacamos conclusiones que creo que dentro de la sección de formación hemos de ir desarrollando desde la calidad de lo que tiene que hacer el residente pero un aspecto también muy importante es de la formación del tutor esto también el francés lo ha comentado la formación del tutor tiene una responsabilidad enorme tenemos por una parte un residente que tiene una gran capacidad y una ilusión enorme por aprender pero eso si no se traduce por la dirección de un tutor que esté bien formado a saber cómo desarrolla el programa de formación aquí tenemos un problema y en esto con Ana y con Pepe lo hemos estado hablando bajo la idea de que en los próximos años desarrollemos programas de formación de tutor lo que pasa es que también la pandemia nos ha cogido por medio y esto es un problema no quiero alargarme más felicitaros a todos este es nuestro bueno mi punto de vista en particular me gustaría también oír a los protagonistas que son sobre todo los residentes y vosotros sobre todo perfecto pues muchas gracias Xavier empezamos con vuestras preguntas nos han preguntado en un par de ocasiones cómo valoramos cómo medimos las capacidades del residente las médicas y las quirúrgicas la valoración la evaluación cómo es cómo la valoramos porque claro como es quirúrgico muchas cosas no podemos sólo examinar conocimientos teóricos cómo lo hacemos esto quien quiera contestar bueno como sabéis las únicas herramientas oficiales que tenemos es el libro de residentes y la evaluación de las rotaciones donde hay aspectos de conocimiento y aspectos de actitudes pero esto se queda corto hay muchas más herramientas a utilizar pero aquí topamos con otro tema que no ha salido pero que el tutor no tiene tiempo para hacer docencia pues Chaviserra y los residentes que estáis aquí los mayores lo conocéis es decir el tutor debería tener un espacio propio en el organigrama del servicio donde el jefe de servicio el propio jefe de servicio cuando nos distribuye tú irás a consultas tú irás a CMA tú irás a quirófano programado tú estarás a planta pues el que es tutor pues tú eras tutoría y que tengamos un espacio un cuadradito en ese organigrama en ese planning que se juega en el corcho allí en la sala de sesiones de alguna manera claro no tenemos suficiente tiempo cuántos de nosotros los que estáis aquí de tutores que es el 30% que estáis aquí sois tutores cuántos de vosotros habéis hecho tutorías en sábados yo el primero uno de ellos yo he venido a hacer tutorías en sábados a las 8 de la noche porque ese residente que tenía la guardia más o menos libre pues me llama por WhatsApp oye puedes venir ahora y hacemos eso no tendría que hacer pero es así ¿cómo evaluamos a los residentes? estando con ellos lo que ha dicho nosotros que es la voluntariedad también nuestra nosotros somos porque somos tutores porque tenemos vocación de ser tutores tenemos vocación de estar con el residente y no miramos el reloj de alguna manera estar con el residente estar encima de él ya lo ves todo en quirófano en la planta en consultas ya ves si ese residente va bien o no va bien y si ese residente no va bien que sería otro tema para discutir toda una tarde que hacer con el residente digamos entre comillas problemático el residente que vemos que no cumple los objetivos que no cumple las competencias que están programadas ¿qué herramientas tenemos los tutores para reencabezarlo reencaminarlo reeducarlo de alguna manera? si pudiera dar una aportación Francesc tiene mucha razón respecto a cómo debe de ser el comportamiento y la actitud del tutor nosotros desde el tablí desde hace muchos años y eso Carlos Gómez lo sabe hemos defendido de que tiene que existir una sincronía tutor y jefe de servicios a la vez es decir la implicación del jefe de servicio con el tutor y con el desarrollo del programa de formación tiene que ser básico y fundamental si no existe una implicación del jefe de servicio con la labor del tutor y que reconozca esa labor la verdad es que yo creo que el servicio dejará mucho que desear me gustaría también saber vuestras opiniones pero nosotros es una fórmula que nosotros siempre nos ha funcionado y aquí yo tengo que agradecer al doctor Sábado Navarro porque ha sido yo creo que un gran puntal para esta gran idea que siempre hemos defendido y después sobre las evaluaciones me gustaría que Carlos Gómez hablase porque él precisamente también escribió la última versión de nuestra experiencia de cómo hacíamos las evaluaciones en el tablí sobre el libro de residentes que hace más de 15 años que funcionó y que tenemos varias publicaciones y que yo creo que también puede ser una idea de cómo nos ha ido funcionando gracias a mí me gustaría haceros una breve reflexión a ver qué haríais vosotros qué pensáis en el Real Decreto de 2006 y posteriormente en el 2008 la figura del tutor pues se considera un derecho del residente como habéis comentado en el caso de que un tutor no ejerza su función como tal las que habéis comentado previamente en el caso de que el tutor decida no estar pendiente de la formación de ese residente ¿eso legalmente tiene alguna implicación que tiene que hacer el residente que recomendáis porque creo que es un tema que puede ocurrir en muchos hospitales? Doctor Felu no sé si esto ya ha pasado desgraciadamente donde sabéis que los residentes cada año os mandan unos mails para que paséis por la oficina de comisión de docencia donde hay el secretario de docencia y ya rellenéis una evaluación una encuesta de satisfacción donde hay varios puntos es bastante larga hay unos 40 o 50 preguntas al menos en los ámbitos que yo conozco os preguntan sobre vuestra formación sobre el grado de aceptación os preguntan sobre vuestros tutores vuestro servicio vuestro jefe de servicio si os pinchan si piñen en el sentido de que si os lanzan hacia la investigación estáis contentos en qué hora etcétera entonces allí tenéis un apartado de 5 o 6 preguntas exclusivamente para el tutor entonces el jefe de estudios después unas semanas más tarde nos llama nos llama al despacho al tutor al jefe de servicio y hacemos una apuesta a punto o sea miramos estas encuestas y evidentemente a veces pues salen los colores a más de uno al tutor o jefe de servicio ¿qué puede hacer el residente? si el tutor pues no hace sus funciones pues denunciarlo al jefe de estudios claro que sí entonces el jefe de estudios no puede esconderlo en el cajón hay que hablar a ver qué pasa hay que reunirse con el jefe de servicio y como todos sabemos en algún tenemos algún caso desgraciado se puede generar una auditoría por parte de la consejera de sanidad del departamento respectivo en ese hospital y a lo mejor hay que suspender la acreditación la formación docente de ese servicio entonces estás dos años que ese servicio deja de tener residentes es una fuerza mayor pero puede pasar que el servicio deje estar acreditado entonces si tenéis tenéis herramientas ahora que hay que implementarlas a lo mejor esta encuesta que se pasa una vez al año tendría que ser cada seis meses o cada tres meses o hacerlo de una manera diferente eso se podría discutir pero al menos yo estoy digamos contento de que veo que los residentes tenéis herramientas para hacer una auditoría a los tutores y al servicio donde estáis bueno sí, sigue Ana no, no, no Carlos, Carlos comenta, comenta lo que había comentado el doctor Serra sobre el libro del residente pues sí como decía al principio la relación que tenemos es de muchos años de hecho empezó de lo que estamos hablando hoy de tutora residente hace más de diez años ya allí en Sabadell incluso antes de ser tutor pero bueno ya no contemos historias que él se lo sabe mejor que yo lo del libro de residentes es una herramienta yo creo fundamental en el tema de la evaluación allí en Sabadell está montado de manera informática y lo que permite el libro es recoger el número total de procedimientos quirúrgicos que realizas como residente desde apendicectomías coalesistectomías por la paroscopia abierta o incluso desglosado por abrir una pared abdominal cerrar la pared abdominal poner los trocares de la laparoscopia y esto te permite hacer un recuento de todo lo que has hecho durante un periodo de tiempo además de lo quirúrgico recoges todos los cursos a los que has ido y también recoges toda la actividad científica que generas pósters artículos y toda tu actividad científica pero esto si se queda solamente en una base de datos no sirve para nada entonces lo que hacen allí es que cada o lo que hacíamos allí es que cada seis meses se presentan los resultados de cada residente que está en ese momento y lo comparas con todo lo que se ha recogido de los años anteriores entonces tú tienes la sensación de que acabas el R1 y ha operado y es apendicitis por poner un ejemplo y creo que he hecho poco he hecho mucho no sé me siento mal creo que opero poco entonces vas con tu tutor o ves ese día de la sesión que tú has operado 10 pero que todos tus R1 anteriores habían operado 5 cuando eran R1 esto quiere decir que estás operando un poco más que ellos y en algunos casos cuando sucedía lo contrario que habías operado menos que el promedio de tus compañeros de los años anteriores pues entraba el papel del jefe de servicio como comentaba el doctor Serra que nos pegaba una llamada de atención entre comillas a los adjuntos para pues igualar los niveles de formación con los residentes de años previos para corregir estos déficits yo creo que es una herramienta que es muy importante que deberíamos intentar hacer más masiva utilizarla alrededor de todos los hospitales de España y nada yo agradecer Xavi tu presencia es un placer tenerte aquí y nada esto es producto de todo el trabajo que hiciste conmigo cuando estaba allí francés yo tenía una pregunta sobre el tema de la supervisión que los residentes siempre tienen que estar supervisados en el caso de un residente de quinto año que opera una apendicitis ayudando a un residente de segundo año y hay un adjunto que no está lavado en quirófano pero está presente haciendo una supervisión esto es válido no se debería hacer se debería fomentar no sé cuál es tu opinión pues sí claro que es válido si ese residente ha demostrado a lo largo de los cuatro años y medio que lleva que es competente ha hecho las cosas bien y entonces goza de tu de tu meneplácito de alguna manera goza de tu confianza entonces evidentemente como habéis visto la normativa dice que un R mayor puede actuar y después informar entonces es evidente que el responsable el tutor o el junto que está con él no tiene que estar presencialmente a su lado puede estar en la habitación de al lado tiene que estar disponible evidentemente por cualquier duda que pueda surgir obviamente pero el residente puede actuar solo con el residente mayor puede actuar solo con un residente pequeño y hacer una una pendicotomía por ejemplo una pregunta que hacen desde el chat os la lanzo María Isabel Ribadulla Serrano nos pregunta qué hay que hacer para obtener la acreditación oficial para ser doctor de residentes qué es lo que hay que hacer a los dos tutores que tenemos aquí presentes a la doctora Farrebal de Opheliu bueno evidentemente en cada comunidad hay una normativa un poco distinta porque sabéis que el Real Decreto 233 no está implementado en todas las comunidades autónomas hay comunidades que sí hay comunidades que no hay comunidades que están muy bien reguladas y otras que no tanto las comunidades que están bien reguladas es un consenso de alguna manera evidentemente tiene que estar como ha dicho Sabisera tenemos que ir los tutores de la mano al jefe de servicio si el jefe de servicio tiene que de alguna manera apoyar o recomendar a ese tutor y ese tutor tiene que cumplir los requisitos de currículum y tiene que tener vocación docente entonces se pasa por la comisión de docencia se evalúa entonces el jefe de estudios tiene que dar el ok de alguna manera y eso pasa a la consejería de sanidad de esa comunidad autónoma y entonces se acredita oficialmente totalmente de acuerdo con lo que dice Francesca aquí en Cataluña añadir que Carlos es tutor desde hace muy poquito pero que ya también ha hecho en los papeles recientemente que ahora también puede corroborar lo que está diciendo el doctor Adelante Ana Mira me gustaría lanzar una pregunta a la audiencia no sé si podemos Pepe tanto a los tutores como a los residentes que tenemos presentes a ver la primera que sale vale si eres tutor tendrías que contestar en la primera y si eres residente en la segunda si eres tutor ¿cómo describirías tu relación con los residentes deficientes suficientes o desbordados desbordante si eres residente ¿cómo describirías tu relación con el tutor deficientes o desbordante me gustaría saber mucho la respuesta de esta de esta encuesta porque por un lado hablamos de residente por otro lado de tutor pero nunca hablamos de la relación tutor-residente que yo creo que es la clave de la formación y de la docencia a ver qué contesta la audiencia bueno aprovechar mientras van contestando que el libro que ha comentado el doctor Feliu de responsabilidad de médicos especialistas tutores y residentes metiendo el título en Google te lleva para su descarga gratuita en el Consejo General de Médicos o sea lo digo para que si la gente no quiere gastarse el dinero o tal eso que tenéis vuestra metiendo metiendo el título en Google tenéis la descarga está colgado una versión en PDF para cualquiera que se la pueda descargar exactamente si alguien quiere tener el libro físico como los de antes entonces ya es otra cosa bueno las respuestas la verdad es que son son muy buenas no me las esperaba para nada si eres tutor ¿cómo describirías tu relación con el residente? ¿por suficiente? eso quiere decir que tiene buena relación con el residente que están supervisándolos si eres residente también ¿cómo describirías tu relación con el tutor? pues suficiente en un 75% de los casos la verdad es que es muy muy adecuada esa relación que la verdad es que me choca me choca un poco con el discurso del residente de falta de supervisión yo lo que saco aquí en conclusión es que a lo mejor están poco supervisados no por cirugía sino por otros especialidades externas como urgencias la verdad es que me he quedado muy sorprendida de los resultados no sé qué opináis el resto la verdad es que son buenos son muy buenos pues sí la verdad creo que también tienes que tener en cuenta que todos los que estamos aquí los 130 estamos muy motivados por la formación o sea los que estamos aquí estamos o suficientes o desbordados pero contentos yo creo que por eso es que hay poco porcentaje de deficientes aunque un 20% también preocupa bueno es que del 20% a lo mejor de tutores es porque a lo mejor no tienen suficiente tiempo como ha comentado el doctor Feliu están desbordados un poco por tantas evaluaciones por la supervisión de tantos residentes y luego el residente deficiente a lo mejor por eso porque los tutores a lo mejor están desmotivados no tienen suficiente tiempo me parece interesante perfecto hay alguna otra pregunta que se reitera en el chat una de ellas es con toda esta pandemia COVID que tenemos es obligatorio o se debe solicitar ayuda a los residentes de cirugía para valorar estos pacientes hay algo que legalmente nos cubra debemos hacerlo cómo está el tema bueno aquí hemos pasado a un estado de alarma esta alarma parece ser lo hemos aprendido no sabíamos qué significaba ser estado de alarma hemos aprendido que casi todo vale entonces bueno qué servicio no ha tenido que dejar entre comitas sus residentes para que ir a un servicio de urgencias de UCI o simplemente hacer de telefonista a mí me ha pasado con mis dos pequeños el R2 que no teníamos el R2 y el R3 tuvieron que ir cada día a las dependencias y llamaron a la gente para las PCR etcétera entonces que duda cabe que todos hemos sufrido este estado de alarma en nuestras carnes y ahora esta segunda oleada pues ya veremos lo que pasa pero probablemente pueda volver a suceder yo no sé si legalmente creo que nos podéis negar a ello creo que no cuando la carga asistencial lo necesita pues debemos como un contrato laboral debemos responder y no sé si tenéis en vuestros hospitales protocolos siguiendo este hilo del COVID en cuanto a las cirugías por ejemplo quien opera al residente opera esas cirugías un protocolo por ejemplo en mi hospital el protocolo es opera el cirujano que más experiencia tiene no sé si vuestros hospitales también tienen ese mismo protocolo si en Manresa funciona igual el cirujano de mayor experiencia si hay un COVID positivo es el que el que hace la cirugía y el que toma las decisiones somos tres normalmente dos adjuntos y un residente así que tiene que ser alguno de los dos adjuntos francés una cosa que me llamó bastante la atención y me preocupa que presentabas en la encuesta sobre las libranzas de las guardias el 70% de los residentes no libraban las guardias o porque se los imponían un 25% o porque estaban condicionados que yo creo que a esos también se los imponían pero no eran capaces de decir que se los imponían y pusieron que estaban condicionados una de las preguntas en el chat es ya sé que tengo derecho de librar pero mis adjuntos no me dejan ¿qué hago? Sí, sí la gran pregunta es el tema de libranzas bueno la normativa es clara pero también como ha apuntado el doctor Serra ahí el término este da voluntariedad de todos voluntariedad porque claro los residentes sobre todo los quirúrgicos los cirujanos tenéis que formaros en los quirófanos está muy bien que publiquéis comuniquéis preparéis sesiones hagáis un buen currículum pero sois residentes de cirugía la cirugía no se aprende podéis tener un joystick en casa y un simulador en el ordenador pero se aprende en quirófano y aquí está el choque el choque de trenes el choque de legalidades de alguna manera se ha dicho muy bien antes si tenéis un residente cansado no sirve no aprende nada pero un residente que no está en el hospital tampoco aprende entonces hay que digamos llamar a la buena voluntad de las dos partes o de las tres si queréis el residente el adjunto y la administración para poder equilibrar la palabra yo diría que es consenso un equilibrio y que todas las partes estén contentas aquí los derechos al fin y al cabo son como los seguros un seguro tienes que tenerlo para no utilizarlo igual que el derecho si tenéis derecho a la libranza vale pero es complicado porque si un jefe de servicio un departamento os pone como pieza esencial el día que liberáis la guardia ese servicio es tan falso porque si pasa cualquier cosa no estáis cubiertos legalmente no tenéis ninguna aseguradora entonces esto es un tema muy delicado a la que duda cabe que somos residentes quirúrgicos entonces el servicio tiene la obligación de no poneros en ningún parte quirúrgico en un programa de consulta externa que si es el día que salís de guardia habéis tenido una guardia más o menos descansada y el día siguiente hay un DPC un quiste de colérico un TAPME cualquier cosa y queréis verlo pero hombre ahí estáis o queréis ir a visitar a aquel paciente que habéis operado la guardia anterior ¿por qué no lo podéis ir a visitar? claro que sí ¿por qué no os podéis quedar en el servicio preparando la sesión clínica de la tarde o del día siguiente? pues claro que sí ahora que esto no signifique que os obliguen el que no puede ser es que haya esta obligatoriedad o que no puede ser es que haya una amenaza sino si tú libras si amenazas al residente para que no libre eso es lo que no se puede tolerar eso es lo que antes ha dicho el doctor Serra hay que implicar muchísimo al jefe de servicio a que se entiende con el jefe de servicio que esto no puede ser hacerle entender que no podemos obligar a ningún residente que se quede en la guardia el consenso como todo en esta vida ¿no? como todo yo creo que todos los problemas o gran parte de los problemas en todas facetas de la vida es intentar ni todo para ti ni todo para mí intentar un consenso y que todas las partes se sientan beneficiadas nos piden paso Paloma Sanz nos pide la palabra no sé si podemos darle acceso sí vamos a ahí está que puedo hablar si abre el micro que lo tiene cerrado ya está ¿ahora? hola Paloma doctora Sanz hola gracias bueno agradecer a todos la iniciativa también de la asociación en favor de los residentes y de los tutores yo quería lanzar una pregunta aprovechando este tiempo de pandemia en la que por lo menos yo creo que casi todos los servicios quirúrgicos han disminuido el número de intervenciones programadas unido a eso todas las libranzas todas las horas de descanso ahora la problemática que tenemos también con la libranza de los sábados si creéis vosotros que sería necesario revisar el tiempo los años de la especialidad porque yo creo que sumando todas estas cosas o sea fácilmente un año yo creo que tienen perdidos los residentes actuales vamos no sé qué opináis en la sala si sería necesario no sé revisar los años o que se ampliara o porque vamos no sé los demás hospitales nuestro hospital la mayoría de los R5 no se cumple los el programa de la especialidad en cuanto a intervenciones quirúrgicas es difícil operar por la mañana y más ahora en estas épocas no sé qué opináis ahí en la sala los ponentes bueno a mí me parece interesante lo que lo que has comentado Trasa pero yo creo que también es prudente ver hacia dónde va este COVID ver hacia lo que vamos a perder porque si seguimos prolongando años no nos lleva hacia ningún hacia ningún lado yo creo que por ahora pedir un año más creo que no sería prudente no sé qué pensáis los demás bueno yo un poco me voy a meter un poco por cosas que sé que hay cosas a lo mejor que no se yo sé que hay un el programa nacional de la especialidad está en plena en plena revisión yo creo que tienen un gran debate y yo creo que sí que se ha puesto encima hasta donde yo sé sí que se ha puesto encima de la mesa un sexto año esa es una realidad yo creo que más o menos la gente que está metida en este mundo de la docencia de la formación es consciente que hace falta más tiempo y que vendría muy bien ampliar un año la formación por todo lo que comenta la doctora la doctora Sanz luego viene la parte de la realidad económica y cómo se implica esto cómo se implica con las con las normativas y claro todo eso es es coste como es con la economía del país y tal pero que desde luego desde la parte yo creo que de la Comisión Nacional de la Especialidad los representantes de la asociación en la Comisión Nacional de la Especialidad yo creo que están a favor de aumentar ese tiempo de formación a un sexto año pero por causas en general por la residencia no por el COVID en especial es lo que estamos comentando aquí pues gracias doctora Sanz Venga hay otra pregunta que se ha repetido en el chat ¿un R1 puede hacer cirugía menor ambulatoria solo sin supervisión? el doctor Celia ya dice que no con la cabeza ¿y con supervisión de otro residente mayor? el residente mayor no supervisa puede ayudar solo supervisa un facultativo especialista ahora eso como todo la ley va por un lado y a veces la realidad va por otra es evidente cuántos si dijéramos lo contrario cuántas veces un R mayor supervisa un R pequeño evidentemente eso lo hemos hecho todos pero no debería ser no debería ser la potestad de la supervisión requiere un especialista no un residente perfecto y con lo que antes has comentado Francesc bueno pues al R mayor le vamos quitando supervisión y le damos responsabilidad pero a veces se sienten que están demasiado solos ¿cómo lo gestionamos esto? bueno esto depende de cada idiosincrasia de cada residente es evidente que hay residentes que de R4 ya los puedes dejar solos es obvio todos hemos tenido ejemplos en cambio también todos los tutores hemos tenido los ejemplos contrario un R mayor de la final de R5 que a lo mejor en ese sí que le necesitaría un sexto año que no lo puedes todavía dejar solo es muy difícil contestar una pregunta que sirva para todos yo creo que también la idiosincrasia del tutor por desgracia hay tutores que no están haciendo bien su trabajo en esos tutores deberíamos estar más encima de ellos y que los mecanismos de auditorías de tutores fueran más más férreos más directos de alguna manera si un tutor no se siente a gusto si no es vocacional pues que lo deje porque realmente la tutorización como se ha dicho varias veces y el doctor Serra es un mensaje que ha dicho muy claro es que el tutor implica voluntariedad de alguna manera y tienes que estar ahí si lo importante para que un residente termine su programa formativo lo termine bien es que tenga un tutor que esté formado que esté a su lado que esté para él si esa voluntariedad no existe pues ya para ahí vámonos queda alguna pregunta que quizá no hemos respondido solo quizá una de las últimas pero ahí tenemos que ir terminando si un residente no quiere hacer nada de investigación pues que no le interesa presentar no quiere hacer la tesis ¿debemos permitir esto o debemos insistir en que evidentemente tiene que hacer alguna labor formativa? Bueno como sabéis hubo una reestructuración de las evaluaciones de hace un par de años también un real decreto entonces donde la actividad académica del residente queda reflejada creo que puntúa un 10% bien es poco la evaluación del tutor es un 25% y el resto son conocimientos bueno las rotaciones etcétera bien a lo mejor habría que hacer una re-evaluación de todos estos documentos y darle más importancia es evidente que nuestra actividad como médico se sustenta en tres patas la asistencial al docente y la investigadora y eso tiene que empezar por los R1 hay que pincharles para que tengan ese gusanillo de la investigación porque es la única manera si un residente que no quiere ser nada de investigación pues mal va habrá que estar muy atento a ese residente y a lo mejor ese residente hay que hacerle un toque de R2 o de R3 y decirle chico pues chica no vas a pasar no vas a pasar a lo mejor Un pequeño comentario yo creo que esto es función del entorno y del tutor es decir como bien dice Francesc es muy raro que un residente de R1 puede ser que de R1 diga a mi no me interesa la investigación lo que sería preocupante es que un R5 diga que no le que no le interesa la investigación y eso es porque después de cinco años de vivir en un servicio diga que no quiere investigar o que no le interesan toda la tarea formativa de investigación eso sí que sería muy preocupante pero el residente realmente absorbe lo que ve en su entorno absorbe las inquietudes que tiene el tutor absorbe lo que lo que realiza y si está dentro de un servicio donde se realiza investigación clínica donde siempre ya no es propiamente investigación sino que se debate y se discute cada cuestión y se va a la literatura y se intentan dar respuestas evidenciadas el entrar dentro de este entorno yo creo que es muy importante y fundamentalmente creo que es labor del tutor el que tiene que hacer esta integración y este gusto por la investigación Yo estoy de acuerdo con Xavi yo creo que es más el ambiente que genera la motivación a los residentes esto es como en casa los hijos hacen lo que los padres si tú ves que tus adjuntos están muy preocupados por sus pacientes por investigar por formarse te van a hacer hacer lo mismo y seguir tu formación como cirujano yo creo que más que forzar a alguien a que investigue es demostrarle con el ejemplo lo importante que es investigar en nuestro trabajo tanto como operar tanto como otras cosas que son importantes en cirugía ¿Os parece que demos paso a Pablo Collera que quiera hablar y ya con eso vamos a cerrar? Adelante Pablo Hola ¿Qué tal? ¿Me oís bien? ¿Sí? Perfectamente Bueno yo solamente quería participar pues como jefe de servicio tanto de Rosé y de Carlos primero agradecer a la sociedad española que nos hayan echado una mano en un proyecto que empezó en un café y poco a poco poco a poco ha ido creciendo hasta donde estamos ahora y cada semana vamos haciendo propuestas y yo creo que es fundamental esto forma parte de los residentes es una sesión que queremos que cada vez participen más los residentes y sobre todo animaros a hacer propuestas a Carlos y Rosé para que haya temas como este que yo creo que ha estado muy muy bien y son temas que cualquier especie que muchas veces desconocen los que no están más involucrados y aportar solo una cosa y que es que los residentes forman parte de un servicio es decir si tus residentes o los residentes de un servicio se sienten unidos queridos entonces preocupamos por una nación el servicio también funciona y eso yo creo que es fundamental solamente quería hacer este pequeño comentario y volver a agradeceros a vuestra ayuda a la asociación Bueno doctor Collera el beneficio ha sido gracias a vosotros que somos nosotros desde la asociación española cifrana los que estamos en deuda con vosotros porque son los que habéis permitido hacer toda esta actividad que yo creo que era necesaria y darle un poco el altavoz a toda la comunidad no sé si Rosé Diana queréis bueno yo creo que la conclusión de Pablo Collera queda muy bien es básicamente el resumen de toda esta de este webinar y no hay nada más que añadir muchas gracias a todos y gracias por estar una tarde con nosotros Bueno pues yo también me despido han quedado ideas y estas ideas pues en algún momento las aprovecharemos y muchas gracias a todos gracias a la EFE gracias a Ana gracias Xavier gracias Francesc evidentemente gracias Carlos y nos vemos pronto gracias a todos gracias a todos